Música Los amigos que enfrentan por aquí Todos ellos ya no cuentan de lo nuestro Y yo no sé qué decir Si ya tú me estás olvidando Yo no sé qué decir Si ya todo ha terminado Yo no sé qué decir Si ya tú me has abandonado Yo no sé qué decir Si ya tú me has marchado Música 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 Mis amigos me enfrentan por aquí Todos ellos ya cuentan de lo nuestro Y yo no sé qué decir Si ya tú me estás olvidando Yo no sé qué decir Si ya todo ha terminado Yo no sé qué decir Si ya tú me has abandonado Yo no sé qué decir Si ya tú me has marchado Mis amigos me preguntan Yo no sé qué decir Mis amigos me preguntan Si lo nuestro ha terminado Mis amigos me preguntan Yo no sé qué decir Mis amigos me preguntan Si lo nuestro ha terminado Yo no sé qué decir